Bueno familia, de pronto se te han surgido algunas dudas de un montón de razas que hemos manejado y desde hoy vamos a empezar con una sección muy en particular. Te vamos a empezar a contar 5 curiosidades de todas las razas. Hoy en particular vamos a empezar con una que es mi adoración y de la cual tengo a hermosa Estelita. Les voy a dejar el video aquí arriba para que la conozcan y bienvenidos a este capítulo. La primera curiosidad es de dónde es su origen, pues su origen es alemán. Desde allá, desde Alemania es donde se remota la historia de estos perritos hermosos y alargados y se tiene conocimiento de ellos desde alrededor del siglo XVII. Es decir que esta racita lleva más o menos en el conocimiento de la humanidad cuatro siglos, lo que quiere decir que es una raza bastante longeva y tiene unas particularidades. Desde allá, desde Alemania, lo usaban particularmente para la caza. Y ya te voy a contar, quédate hasta el final, a qué animal era el que cazaba esta linda raza. La segunda curiosidad o el dato que te queremos compartir hoy es que en los tekel existen diferentes tamaños. En particular, nuestra hembrita Estela y nuestro pie de cría de tekel son de la línea mini, los más pequeñitos de todos. Acá te voy a dejar un videito arriba para que vayas y los conozcas por completo. Pero también existen otros tamaños, que serían unos un poco más grandes. Debido a que la genética, pues antes tenían que ser un poco más grandes, más robustos, para poder hacer como les dije la cacería, que les comenté en el primer dato. Ahora, pues estos perritos ya no necesitan cazar, porque nosotros sus amos les damos absolutamente todo. La comidita, agua, los mantenemos en las mejores condiciones y por eso, a pesar de que pasen todos los tiempos, los tekel no pierden ese instinto cazador. Así que no te sorprendas si todavía ves a tu tekel por ahí corriendo, tratando de alcanzar un ave o haciendo huecos, porque esto les pertenece 100% a su instinto y es completamente normal que lo hagan. Y antes de continuar, les quiero hacer una calurosísima invitación. Como les decimos, nosotros somos un criadero que está legalmente constituido. Y también nos encanta hacer obras sociales. Por eso hemos creado la Fundación Más Coriente. Les voy a dejar aquí arriba el link donde van a poder ver todo lo que hemos podido hacer por personas de la calle, por unas escuelas, personas que tuvieron damnificaciones por cosas naturales. Y a partir de este momento, somos los asociados directo con la Fundación Funantam. Y de aquí en adelante, vamos a seguir apoyando a esta fundación con las jornadas de esterilización. ¿Para qué? Para lograr una meta, la cual es no tener perritos, ni en abandono, ni perritos de calle, ni lo más importante de todo, prevenir la sobreexplotación de las mascotas. Así que dale a esta lista de reproducción, entérate de nuestra parte solidaria, que es una parte genial y la cual logramos 100% gracias a ustedes, las familias que se vinculan con la compra de su mascota con nosotros y nos regalan la oportunidad de seguir ayudando a más y más personas, animales de calle y todo al que más podamos. Entonces, el tercer dato que te queremos compartir es que también existe dentro de esta raza una gran variedad, tanto de pelajes como de colores. Empecemos por el pelaje. El pelaje en particular de estos tekel o perros salchichas, como también son conocidos, el más conocido es el pelo corto, el pelo común y corriente, que puede ser como de largo como el de un bulldog francés, por así decirlo. De ahí tenemos una variedad que son los pelos largos, que son estos, es exactamente la misma raza, solamente que dentro de su genética existe ese gen pelo largo que los hace tener mucha más abundancia capilar. Incluso como es el padrón de una de nuestras camadas, este muchacho pelos, les voy a dejar un videito acá, él es súper peludito. Y por último está el pelaje de pelo de alambre, que este pelito es hipoalergénico, que es una gran ventaja que tienen no solo los tekels, sino gran variedad de razas que presentan este tipo de pelaje. De esta manera puedes encontrar el pelaje más ideal para tu estilo de vida y para tus gustos. Y además a eso, esta raza presenta una gran variedad de colores. Les voy a dejar un videito aquí arriba de una camada que tuvimos con Estela, donde, como le digo yo, fue un arcoiris. Tuvimos merles, tuvimos black, tuvimos chocolates, tuvimos arlequines, tuvimos, mejor dicho, una bendición enorme. Y dentro de los tekel, empezando por el más básico, sería el blagantán, que es el blanco con café. De ahí partimos hacia los chocolates y próximos a esos serían los arlequines, los cuales son esas manchas características de estos perros súper exóticos. Estelita es una black and tan arlequín y también estaría la choco arlequina tan, que es bianca. Aquí arriba les voy a dejar unos videitos para que conozcan nuestro pie de cría, el cual es de la mejor calidad y siempre con una crianza muy responsable. El cuarto dato, que me parece uno súper curioso, a pesar de que sea estándar o miniatura, yo, como les digo, yo tengo una miniatura y es la perrita más valiente de todas. Nosotros convivimos también con otro tipo de perritos. En este momento estoy viviendo con un canecorso en crecimiento, que ya apenas tiene cinco meses y es el gigantón más grande de la casa, y ella aún le juega con la misma actitud, no le da miedo ver que puede ser hasta 200 veces más grande y siempre va a ser con esa actitud valiente, con esa actitud de enfrentar esos miedos. Así que no te preocupes si de pronto tu perrito o tu perrita de esta linda raza Tekel es súper activa y quiere enfrentarse a los miedos, a saltar de cosas. Claro que eso lo debemos de prevenir por sus paticas, pero a que no le dé miedo nada. Esto es completamente normal dentro de esta raza y asimismo es un muy buen desarrollo para ellos. Así que no los limites y simplemente dales suficiente amor para que no encuentren otra razón para solamente hacer aventuras contigo. Y por último, y es una de las noticias más tristes, es la longevidad de esta mascota. ¿Qué tantos años puede durar en nuestra familia, en nuestras vidas, un Tekel? Según los estudios y toda esta trayectoria que tiene esta raza, que como le dije es de muchos siglos atrás, es un promedio entre los 12 a los 16 años. Con un dato curioso, de ser los pelos cortos los que tengan un promedio un poquito más elevados. No se sabe a ciencia cierta por qué puede ser esto, pero son unos datos basados en estudios. Lo más importante es que vas a tener más de una década a una excelente raza y a un peludito o pelo corto o pelo de alambre que va a entregar la vida completa por ti. Así que dale la oportunidad a un peludito de estos de entrar en tu familia. Y si estás buscando la empresa o el lugar donde puedas adquirirlo, llegaste a Mascoriente. La empresa líder en Colombia, única, legalmente constituida y con más de 16 años de experiencia. Esto demuestra que lo que hacemos, lo hacemos de la mejor manera. Y el peludito que quiere tu familia no va a ser la excepción. Danos la oportunidad de llevarlo hasta la puerta de tu hogar y págalo al momento de recibir. Y si quieres más información, visita el link que te dejamos aquí abajo. Y como dice nuestro lema, más que mascotas, son familia. Empieza a ser parte de esta familia que crece todos los días. ¡Hasta pronto!